Y bueno gente, como le prometí a Cher, pues acá estamos con un vídeo seguido y bueno, ahí empecemos. En este universo se cambian los papeles con los humanos y monstruos, es decir, que en este universo los monstruos resultaron victoriosos y encerraron a los humanos. Aunque los monstruos hayan ganado la guerra, la historia se mantiene igual que en el juego original, con un Frisk en versión cabra cayendo al subsuelo donde los humanos están encerrados. En este universo, Frisk es una pequeña cabra. Su personalidad es como la del juego original, que obviamente decidimos nosotros si la queremos convertir en alguien neutral, pacifista o genocida. Su aspecto en este universo es, que solamente usa su suéter de color celeste y líneas rosa. La mayor parte del fandom de este universo dice que esta Frisk es mujer. En este universo, Flowey es el primer humano que nos encontraremos en el subsuelo, igual que en el juego original, su personalidad sigue siendo igual a la del juego original, ósea, agresivo, mentiroso y cruel. El aspecto de Flowey en este universo es que usa una polera de mangas largas de color blanco y shorts de color verde, tiene el pelo rubio, ojos verdes, y usa una flor amarilla como moño. Así se vería Flowey en su forma de Omega, y así se vería en su forma de Asriel Drenur Full Power XT. En este universo, Toriel posee una actitud protectora y cariñosa con los pequeños monstruos que caen, básicamente tiene la misma personalidad que la Toriel original. El diálogo que Toriel luego de salvarte de Flowey es diferente al original, la Toriel de este universo te dirá, que horrible persona queriendo dañar a un pequeño monstruo indefenso, no te preocupes mi niño yo soy Toriel, la guardiana de las ruinas y te guiaré en el subsuelo. Vamos, ven. Déjame mostrarte como es aquí. El aspecto de Toriel en este universo es que usa un vestido de color púrpura con el símbolo de la runa delta en el pecho, su pelo es rubio y largo, sus ojos son de color púrpura. En este universo, Napstablock en personalidad es exactamente igual al original, con esa tímidez y tristeza. Su aspecto en este universo es que usa una camisa de color blanco, tiene unos audífonos de color negro que casi nunca se los quita, usa pantalones de color negro, zapatos negros, su pelo es blanco al igual que su piel, y sus ojos son de color blanco con bordes negros. En este universo, Sans al conocer a Frisk le dirá la siguiente frase. Monstruo, ¿acaso no sabes cómo saludar a un nuevo amigo? Date la vuelta y toma mi mano. En este universo la actitud de Sans sigue siendo casi la misma, con la diferencia que Sans le tiene un gran cariño a Frisk por su forma kawaii que tiene y aparte aprovecha para hacer chistes sobre la baja estatura de Frisk. El aspecto de Sans en este universo es igual a la original. Usando su chaqueta de color azul y su polera blanca, tiene el pelo blanco, piel blanca y ojos de color azul. En este universo, Papyrus al igual que con Sans, se ha encariñado mucho con Frisk, tratándola como parte de la familia. La personalidad de Papyrus es igual a la original, ingenuo, amable y torpe pero con un gran corazón. La frase que le dice a Frisk cuando se enfrenta con ella es la misma al juego original, solamente que cambia la palabra humano con Monstruo. La frase es esta. El aspecto de Papyrus en este universo es que usa una polera corta de color blanca de bordes amarillos, usa su bufanda de color naranja, shorts de color azul con botas de color naranja, guantes de color naranja y usa una polera larga y de mangas largas de color negro. En este universo, Grilbis sigue trabajando en su bar en Snowdin, su personalidad es igual a la original, aunque realmente no sabemos un carajo sobre su personalidad. Su aspecto se divide en dos, con su uniforme negro y de pelo rojo con anteojos, y luego un diseño más mamado con pelo de color fuego, y con barba. En este universo, Monster Kid me tiene con intriga, ya que no logre encontrar información de su diseño humano original, así que ustedes diganmen si este diseño es el original, o este. Mientras su personalidad, es básicamente el mismo niño torpe y alegre y que admira mucho a Undain. En este universo, Undain en personalidad es exactamente igual a la original, su frase cambia diciendo lo siguiente. 7. Siete almas de monstruos, las cuales romperán la barrera y nos llevarán a la libertad. Monstruo, tú eres lo único que se interpone en nuestra libertad, por ello deberás morir y así todos los sueños y esperanzas de la gente podrán ser cumplidas y hechas. Su aspecto en este universo es, que usa una musculosa de color negro, un pantalón de color azul, y un parche de color negro en su ojo izquierdo. Su armadura es igual a la del juego original. En este universo, los Temis siguen siendo torpes e inocentes. El aspecto de ellas en este universo es que usan una polera de mangas cortas de color amarillo con líneas celestes, una tiara con forma de orejas de gato de color blanco y celeste, pelo de color gris, piel blanca, y ojos de color gris. En este universo, Gaster no tiene un diseño oficial, básicamente su diseño fue creado por los fans, como el diseño de Grillebis. Gaster fue el científico real que cayó en su propia creación que es el núcleo, su diseño en este universo es, que usa su traje negro con su suéter de color blanco abajo, pelo blanco, ojos de color negro, y a veces usa anteojos. En este universo, Alphys se sorprende al ver a Frisk en el laboratorio con vida, ya que nunca antes había visto un monstruo vivo, solo vio el polvo de los 6 monstruos que murieron antes de la caída de Frisk. Como en el juego original, Alphys ayuda a Frisk guiándola por todo Hotland. La personalidad de Alphys es exactamente igual a la original, tímida, nerviosa, tartanuda y le gusta el enigme. El aspecto de Alphys en este universo es que tiene el pelo rubio, ojos verdes, y se viste con el traje de científica real. En este universo, Metatón es la estrella de la televisión del subsuelo, sus intentos de acabar con Frisk hacen que su ranking suba cada vez más, su personalidad es la misma al juego original, le encanta ser el centro de atención, glamoroso, y amigable con su amiga Alphys. El aspecto de Metatón tiene varios tipos de vestimenta, pero en este caso les hablaré de esta vestimenta, que es, polera de mangas largas de color negro, pantalón negro, botas negras, tiene el pelo negro con algunos mechones de color rosa, y usa un poncho de color rosa. En este universo, Mufet sigue siendo una venderá de pastelitos y té. Aunque en este universo, al ser una humana evidentemente no tiene arañas que la ayuden, trabaja sola. Su aspecto es con su vestido morado, pelo negro, ojos negros, y guantes de color gris. En este universo, Asgore sigue conservando su misma personalidad y vestimenta que el original, arrepentido de matar a los pequeños monstruos, pero no tiene otra opción para liberar al subsuelo. Su aspecto es que tiene puesto su armadura con su túnica morada, pelo rubio largo con barba, y su corona puesta. En este universo, Chara fue la primera monstruo que cayó al subsuelo, al ser encontrada por Asriel, la familia Dremur la adoptó, todo era felicidad hasta que Chara planea su plan con Asriel para liberar a los humanos, como ya sabemos ese plan no funcionó, y Asriel volvió completamente herido y sangrando hasta el castillo, donde cayó muerto. Lo que no se explica es cómo es que Asriel volvió a la vida con otro cuerpo humano, no logre encontrar información de eso, así que supongo que debe ser un hueco argumentar en la historia. En este universo, los humanos si pueden usar la magia sin problemas, aunque no pude encontrar al creador de este universo, ni tampoco detalles interesantes, puedo asumir que este universo es del 2016, por lo que me di cuenta, y esto es una opinión personal. Este universo no fue muy famoso, ya que no veo a nadie de la comunidad de Undertale hablando sobre este universo. Seguramente en su momento habrá tenido un poco de fama, pero no le duró mucho como a los demás universos que hasta el día de hoy, siguen hablando de ellos. Y bueno gente, eso ha sido todo, no olvides suscribirse, darle like, y seguirme en mi Instagram, Twitter, y en mi Instagram en el Discord. Nos vemos, adiós.